Aquí le dijimos de esta consulta nacional dirigida a los niños, consulta nacional infantil, denominada ¿Me escuchas? ¿De qué se trató? Bueno, se trata, porque todavía no termina, de que los niños respondieran a un cuestionario ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? ¿Qué los amenaza? ¿Qué los entristece? ¿Qué los alegra? ¿Se acuerda? Una encuesta muy interesante porque va a permitir el resultado, definir políticas públicas a favor de la niñez Aquí en Jojutla ya terminó, ya terminó la encuesta que se hizo en diferentes lugares, planteles educativos Y de acuerdo con las autoridades, el sistema DIF, concretamente, que se encargó de esta organización Fueron 1.200 encuestas que se obtuvieron de esta consulta solamente aquí en Jojutla 1.200 paquetes que fueron realizadas, más bien aplicados, las encuestas a niñas, niños y adolescentes De entre las edades de 3 a 17 años de edad Y todavía continúan, los niños todavía pueden participar Hasta el 14 de julio, a través de la página de internet Así es que la invitación está abierta Ya se entregó de manera parcial una cantidad Y todavía hay tiempo para abrirla Para que los niños digan que les alegra y que los entristece Al final se va a llevar un proceso Todas las encuestas, todas, todas serán registradas, acopiadas, procesadas Por el sistema DIF nacional Y al final sacarán conclusiones para llevarlas Pues a los lugares donde se pueden desarrollar políticas a favor de los niños Y ya acordamos con que cuando terminen estas encuestas Vamos a platicar con los del DIF que se encargaron de ellas Para ver qué fue lo que más se dijo en estas encuestas Un adelanto que nos dieron es que hay mucha desintegración familiar Eso entristece a los niños No tener una mascota también los entristece Así es que vamos a ver qué opinaron los niños de Jojutla Ya en la conclusión de esta encuesta en este municipio Aunque esta encuesta es nacional Y al final tendremos los resultados de todo el país